DADDY ¿Es verdad que Dadi va a ser padre? Dadi va a ser papá. ¿Y cómo lo toco? La pera que va a tener esa criatura, no me la quiero imaginar. Yo ya le dije, si no tiene pera, que el médico lo saque de acá. Por lo menos va a disimular, porque está viejo. No, ¿qué va a estar viejo? Pobrensí. ¿Vos por qué no le ven el camarín? ¿Tienes problemas? ¿Estás contento? No. No, sí, está contento. Bueno, ay, cuando seamos padrinosos. ¡Qué lindo! Vamos a gritar, vamos a gritar, mi amor. Pues no estamos tomando nada, estamos diciendo boludeces. No, yo me estoy riendo sin tomar nada, pero cuidado. ¡Oh, my God! Qué rico. Qué rico esta porquería negra. ¡Se fue la mierda de vos! ¡Se fue!